Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me estás matando las ganas, de zamarte a ver si aún me amas Y gané a ese tal orgullo, que te cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Pero me acuerdo de ti, y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti, y se me desganra el alma Pero me acuerdo de ti, y se volve a mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, y mi mundo no se hace grisa Ahora que ya mi vida se encuentra normal Y que tengo en casa quien sueñe con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que con el tiempo no me desespera Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora y ya no hay más dolor Ahora al fin, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti, y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti, y se me desganra el alma Pero me acuerdo de ti, y se me desganra el alma Pero me acuerdo de ti, y se me desganra el alma Pero me acuerdo de ti, y mi mundo no se hace grisa Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré el vestido azul Que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Debo ser girar siempre, el aire se ha perfumado En todas las ventanas, el amor se está asomando Pero no vino, nunca no llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y es destina, no es mi espina Y este amor ya no es de amor Pero no vino, nunca no llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón ¿Cómo te va con él? Me vine a la foto con los que se va Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el vals Como una persona puede cambiar tanto En menos de un compás De llorar borrachos Y decirte amor Ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y una disculpa A ver si una de ellas Viéndome de frente Puedas contestar Es que habría los valsos en la mesa del norte Yo ni siquiera dormí en la casa del norte Se dirán que se te golpe la piel Tiene rastros de anteriores ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Y eso tanto es porque iré Si se supone que ya te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Me tapas de mi nombre Con otro nombre Yo por lo contrario Casi pierdo el alma Cuando sentir tu adiós Que me desarma Traté de negociarlo con el calma Y me dijo Todo se paga Todo se paga Yo por lo contrario Recibe en tu alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se te nota en la mirada Que tus recuerdos se maltratan Pero aún no me matan Empecé a hablar con el calma Y pedirle que me dejará Continuar su cara Que me perdonará Porque siento que apuntas Pero aún no disparas Le grito a Dios Porque me desamparas A veces miento A ver si es cierto Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Si estás bien sin mí Yo por lo contrario Casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós Que me desarma Traté de negociarlo con el calma Y me dijo Todo se paga Todo se paga Yo por lo contrario Casi me envuelo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se te nota en la mirada Que tus recuerdos se maltratan Pero aún no me matan Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son los días cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quieras dudar No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Llama a la puerta a la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro, para lléves de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Me parece tan solo como un hígado Que cada hombre es un colompe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ve que mi alma no quiere dejarte aquí Que los minutos me acercan a que todo es gris Que alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotas Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y te digo yo este corazón Sin tú, sin todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti Olvidarte si nunca aprendí Un, dos, tres, cuatro Ella dice que no cree en el amor Porque mucho sufrió Al lado de él Dice que quiere vivir en soledad Que mejor estar sola Que mal acompañar Ese hombre le robó su corazón Le hizo mil promesas Que nunca le cumplió Y es por eso que no cree en el amor Y se muere de pena Llorando en un rincón Y él tiene que hacer sufrir a una mujer Que le entregó su corazón Y su querer Y hoy pierdo yo Que de verdad la quiero De veras Al descubrir su corazón Su vida entera Y él tiene que hacer sufrir a una mujer Que le entregó su corazón Y su querer Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron De mí antiguos sentimientos Yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sé que algo extraño Que no puedo explicar Al menos que yo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su ella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Si así es que tú piensas tratarme No acepto, no No, no Que me subas y luego me bajas No acepto, no No, no, no No, no Solo uno podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje Pasar a tu marido Que me quieras pa' luego dejarme No acepto, no No, no Que me tires y quieras usarme No acepto, no No, no, no Pa' si vienes como olas del mar Ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres Tres Son muchos para una sola cama O sobra él O sobro yo Quien esté de más Decídelo Porque tres Es un mal número para el que ama Tiene él O te tengo yo Quien esté de más Decídelo Piénsalo Piénsalo Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Y sé que amanezó Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me viera llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me queda Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me envaste ¡Sí! A un rey te salgo Los cero Levanta ese gusto Oliva la cero cinco y dos Me dices que te vas porque ya no soportas Tu amarga soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que me hacían mirar Que me rodea una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que es verdad Sé que es verdad todo lo que estás diciendo Pero lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Me siento loca Me siento loca No conciencia segura No se puedo adorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo no se acabará Seré imposible para mí sin ti Sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Era feliz en su matrimonio Pero su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Deja se quejaba de que nunca fue gerno Y esto hace ya más de tres años De sus letalitas, de un extraño Y cartas llenas de poesías Que le han devuelto toda la alegría Escribí al diverso Si me quita y quita ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!